¡El campo! Hola, bienvenidos a Campos Almantino. Ya saben, el programa dedicado a la agricultura y ganadería de nuestro campo, el Campo Charro. Hoy nos salimos de nuestro formato habitual porque en Salamac 2016 tuvimos la ocasión de entrevistar a Ramón Maya, director general de New Holland, de marketing de New Holland. Y él nos contó cómo es la marca, qué secretos tiene y hacia dónde va nuestra marca patrocinadora. Como siempre, también les traemos todas las noticias de actualidad, el tiempo y la lonja. ¡Comenzamos! La semana pasada estuvimos en Salamac y tuvimos la oportunidad de hablar con Ramón Maya, que es el responsable de marketing de New Holland a nivel de España. Ramón, bienvenido a Campos Almantino. Muchas gracias. Lo primero, preguntarte, porque New Holland nos apoya todas las semanas para informar a los agricultores y ganaderos. Una buena política. Bueno, es una manera de vender la marca. Mi misión como director de marketing es incrementar el valor de la marca y esta es una, porque vosotros tenéis un radio de difusión importante y, por supuesto, estamos. Pues con ese primer agradecimiento vamos a empezar a hablar porque, al fondo, tenemos cosechadoras y empacadoras que venden a Gros Alamanca. Cuéntanos, Ramón, lo más destacado que hay ahora mismo a nivel internacional en New Holland en cosechadoras. Bueno, lo más grande que se tiene, ¿no? Siempre hay que empezar por ahí. Y en la cosechadora de rotores que tenemos a la espalda. Es una máquina que es un sistema de rotor, que es bastante sencillo en cuanto a funcionamiento y mantenimiento, pero que, sin embargo, ofrece una calidad de trabajo y una cantidad de trabajo como ninguna. Eso es lo más resaltable de la máquina, aparte, por supuesto, de toda la tecnología que lleva y que podemos ver en toda la cabina. New Holland se caracteriza por apostar mucho por la última tecnología. También en empacadoras, en rotoempacadoras y en empacadoras grandes. ¿Se están convirtiendo un poco en las reyes del mercado, empacadoras grandes? Sí, a veces, bueno, no me gustaría ser un poco violento en mi comentario, pero sí, por supuesto, somos el referente del empacado en todo el mercado europeo. La verdad es que la máquina de empacar de New Holland tiene una cosa que es bastante reconocida por nuestros clientes. Es muy fiable, muy, muy fiable y altamente rentable en cuanto a trabajo, rendimiento por hora de paca. Por lo tanto, es una máquina reconocida por nuestros clientes y sí, aunque suene feo decirlo, somos los reyes del empacado. No sé por dónde va un poco la tendencia, porque se empezó con la rotoempacadora, después pasamos a la alpaca grande, pero casi cuadrada, de 90, y ahora estamos en la amplia de 1,20. ¿Hacia dónde va el mercado? La verdad es que el mercado lo cambia casi todo, casi todo el transporte. No creo que cambien muchísimo más las medidas, porque si no es difícil de transportar. Estamos hablando que somos un país que generamos paja en una determinada región, pero se consume en casi todo el territorio nacional y se saca a Portugal. Por lo tanto, el transporte y la logística es vital. Y creo que las medidas donde estamos ahora no cambiarán mucho. Cambiarán la densidad de la paca, mayor kilo por espacio, pero poco más. En cuanto a dimensiones, no creo que cambien muchísimo. Y vamos a pasar a lo que es la… quizás por lo que más se conoce a New Holland, que son los tractores. Te tengo que preguntar por la última novedad que acabamos de ver hace dos días en Internet, el tractor que se conduce solo. Sí, la verdad es que, bueno, New Holland, si por algo se caracteriza, es por estar a la cabeza de la tecnología. No es de ahora, porque mucha gente se suma al carro de la tecnología. New Holland empezó hace ya 10 años, empezando a pensar en todo lo que es nuevas tecnologías. Fuimos los líderes y la primera marca en introducir motores con las nuevas normativas. Y ya el último caso lo acaba de comentar el tractor autónomo. Es un tractor que es el colmo de la tecnología. El tractor se conduce solo, no hace falta que vaya nadie. Lo puedes manejar con tu tablet desde casa o con tu ordenador desde casa. Por encima de esto ya no hay más tecnología que valga, ya yo creo que habla solo. La tecnología que, no lo sé, porque yo lo que he visto ha sido el vídeo, ¿va en un tractor concreto o se puede aplicar a cualquier modelo de tractor? A ver, en principio como todo es un prototipo, esto estamos trabajando en ello. Y como prototipo está diseñado para ponerlo en un tipo de máquina determinada. Pero la tecnología al final se abre a todos los modelos. Empezamos siempre por los tractores más grandes, que es el caso de estos tractores. Pero vamos, en el futuro se abrirá a todos. Un caso que me gustaría mencionar en cuanto a tecnología, pues por ejemplo tenemos ya, es una realidad que otras marcas no tienen, un tractor que funciona con metano, con gas metano. Eso te iba a preguntar ahora, porque los agricultores, aparte de tener la última tecnología, el más potente, el que más caballo tienes, miran dos cosas ya. Uno, el consumo, y la otra es el medio ambiente. Bueno, pues esto es un poco al hilo de lo que estaba comentándote. El tractor de metano es un tractor de metano que consume, su sistema de combustión no es diésel ni biodiésel. El sistema de metano que es, reduce el consumo de combustible en torno a un 15% con un tractor convencional y emisiones de gases casi, casi, casi cero. O sea que no solo eso, además el propio motor genera mucho menos ruido y muchas menos vibraciones que lo que le transmite mayor confort al operador. Por lo tanto, ya casi es el círculo completo. Pero tú eres el experto en marketing y estás en un sector donde convencer a un agricultor para que compre un tractor de metano va a ser complicado. Te agradezco esa pregunta, porque creo que los agricultores, lo comento siempre, el agricultor es un empresario y se convence con la verdad. Si lo que ofreces y lo que das es lo que cuentas, al final el cliente se convence y confía en ti. Creo que el único, el único, el único truco y la única clave es ser fiel la realidad con lo que cuentas. Y creo que los agricultores no son estúpidos. Pero si son reacios, o sea, cuando ven cosas nuevas, vamos a esperar a que el vecino experimente. Sí, eso es verdad, pero también para esto están las herramientas de marketing. Pues nosotros tenemos dentro de nuestra política tener tractores de demostración, que nuestros clientes puedan utilizarlo, se puedan sentar en su entorno, en su finca, en su parcela, probarlo con sus aperos y ver la realidad de lo que nosotros ofrecemos. Esto también nos sirve como manera de convencer, si vale la palabra al agricultor. Una manera de convencer que vais a tener en unos días es una demostración de New Holland en León. El día 21, el día 21 nos juntamos con todos los concesionarios de Castilla y León y hacemos un evento para los clientes donde tendremos 12, 15 máquinas grandes, son tractores de por encima de 120 caballos, donde podrán probar in situ, montarse, conducir y probar los tractores con lo último, último, último en tecnología aquí en el mercado. Pues ya saben, si están interesados pueden pasar por FASA y supongo que también que por la grosera manca para informarse y acudir a esa demostración, el Demo Tour Gama T7 que va a celebrar en Castilla y León en New Holland. Y Ramón, vamos a acabar hablando de marketing, hablando de publicidad en la tienda que New Holland ha tenido expuesta en Salamac. ¿Cómo ayuda estas maquetas a vender un tractor? A ver, lo que ayuda es a fidelizar a un cliente. Es una máquina, los tractores y la máquina de recolección son máquinas que se utilizan para trabajar, por lo tanto se rompen. ¿Por qué tener una tienda? Porque es una manera de que una máquina que se rompa, tener un recambio, tenerlo a mano, poder visitar, poder acercarte al concesionario, poder encontrar las soluciones que necesitas para tu empresa, en este caso al agricultor, y de esa manera poder ver todo lo que ofrece el mundo de New Holland. Que no es solamente maquinaria, hay recambios, hay gente, hay merchandising, hay maquetas, hay tractores de pedales, hay chaquetas, hay ropa, hay un montón de cosas, un montón de, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? De mercancía a disposición del cliente. Damos paso a las noticias más breves. Hasta el próximo miércoles 21 de septiembre, a las 12 horas, tienen los ganaderos de leche de Salamanca para solicitar la ayuda a la reducción voluntaria de la producción de leche de vaca para el primer subperiodo de los cuatro aprobados. El segundo tramo se podrá pedir hasta el 11 de octubre, el tercero hasta el 9 de noviembre y el último, el 7 de diciembre. Esta ayuda es para los productores de leche de vaca que reduzcan la producción durante un periodo de tres meses en comparación con el mismo periodo del año anterior. Finalmente, tras muchos meses de negociación, Bayer comprará la multinacional Monsanto por casi 60.000 millones de euros. De esta forma, la marca alemana empezará también a dominar el mercado de las semillas, completando su supremacía en el mundo de los fitosanitarios. El cierre de la operación será a finales de 2017, puesto que de momento Bayer no ha recibido la autorización de las autoridades antimonopolio para completar la compra. La Junta de Castilla y León está abonando en estos días a los agricultores y ganaderos distintas ayudas correspondientes al año 2015, como las de gestión sostenible de superficies forrajeras pastables, las razas autóctonas en peligro de extinción o el aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado, ovino y caprino. Más información sobre las ayudas que se están pagando en las oficinas de Asaja Salamanca. Los agricultores y ganaderos de España han perdido 785,3 millones de euros durante 2015 por culpa del veto ruso, según informó el último informe del Instituto de Comercio Exterior, el ICEX. El sector más afectado ha sido el de frutas y frutos secos, con 272 millones de euros, mientras que el sector de la carne y transformados cárnicos superan los 200 millones, siendo el porcino el más afectado. Por otra parte, el informe también destaca el cambio productivo que ha realizado Rusia, que desde que cerró las importaciones ha conseguido ser autosuficiente en porcino, ha aumentado un 13% la producción de vacuno y ha logrado un nivel del 80% de autoabastecimiento en leche. El principio, el veto ruso, durará hasta 2017. Se continúa sin noticias del decreto que debe aprobar la quema de rastrojos en Castilla y León. El compromiso del consejero de Medio Ambiente, García Quiñones, es que dicha normativa puede ser efectiva a partir del 1 de octubre, pero en estos momentos se desconocen los requisitos para solicitar la quema, así como el proceso para obtener la autorización. Masaja recuerda a los agricultores que quemar sin dicha autorización es exponerse a recibir una sanción. Los agricultores siguen pendientes del tiempo, como no puede ser de otra forma, para recoger el girasol o para comenzar a sembrar colza o forrajes. Vamos a ver qué tiempo nos espera y los precios de la lonja después del paro. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí lo dejamos porque no tenemos tiempo para más, pero recuerden que el próximo lunes volvemos a eso de las 9 y media, que es la 8 de Salamanca. Recuerden también que nos pueden mandar sus fotos o sus vídeos a la dirección camposalmantino.com Si quieren repetir este programa porque se les ha pasado algún detalle, pueden hacerlo a través del canal de YouTube de la 8 de Salamanca y gracias a la página web de Asaja Salamanca. Lo que les digo siempre, que tengan muy buena semana y consuman productos salmantinos. ¡Adiós! ¡Gracias!